Muy buenas, estamos de nuevo aquí, vamos a seguir con el tarro Ahora sí, vamos, he conseguido la espalda, he conseguido la armadura de piedra Ya solo queda tirar pa'lante Vamos a ir a donde deberíamos, ahí bueno, como siempre está José Hola, buenas Y bueno, a ver si me acuerdo pa' donde era ¿Ves? Ahora me he quitado una mierda ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Aquí está! Lo he arreglado. Sí, te los vas cargando de una hostia cada uno. ¿A qué quieren ver? Hombre, hay un pan. ¿Tiene límite para todo el equipo que pueda ir cogiendo? ¿Todo? No, puedo coger todo lo que me dé la gana. Lo único que es lo que tenga equipado. El límite. Aquí está. Ahí hay otro entorcha. Hay que darle la vuelta. No sé si rematando al señor del mal es aquí arriba. Ahí va. ¡Ah! ¡Sí! Sí. Hace un poco pero, vamos, tampoco. Un poco... Te lo puedes cargar desde aquí otra vez con un arco Es lo que voy a intentar, porque no lo sé El arco de París... Porque no puedo dejar, da igual ¿Dónde está? Ahí, a ver si ahora gira No sé Mira, ha tirado Pues ahora ha ido Ve, ahora vuelvo a hacer la vuelta de tan lenta Es que esto... Ah, vale, si no tienes equipado el segundo objeto ya va un poco más rápido Ya empezamos con el veneno de los huevos Pero fíjate que ya no me he quitado tanto como antes el veneno, eh? Hombre, ya Por cierto, tendrías que volver a mejorar los brazos, ¿no? No, porque todavía no tengo ¿Cómo que no tienes? Porque la siguiente alma de esta gemela, o no sé qué le eche Ah, pero tienes alma gemela, ¿no? No, no tengo alma gemela, es decir, me dan dos almas Es decir, me dan dos almas Dos humanidades Dos humanidades Hola, arreglo ¿Tienes que ir a un sitio concreto a coger el sujeto, no? Sí Está más adelante Sé dónde hay los huevos Vamos a ver el dragón ¿Dónde está? ¿Me puedo ahorrar trabajo? Oh, ¿no? Pues, sí Pues, 555 Les tiro Es que a ver Ah, no, no, no... No, no, no Coño, nunca me acuerdo como se quita esto ¿Tú no sé qué? Tengo que cargar al dragón así, eh Nunca Así consigo ya que hagan que estas otras Joder Este pobre Y ahora está muerto Y el dragón ya lo está Desaparece cuando llega aquí, eh? Si Por lo tanto Es que nunca me he conseguido cargar al dragón como Tampoco lo he intentado, no? Es la primera vez Hombre, también es que... Ahí te ha tirado otra cosa de fuego que te han estado el suelo del tirón Lo veo chunguillo, eh? Ya Ahora está la rata aquí Esto Ahora lleva el sótano y ahora es cuando podemos bajar Bueno, ya la subimos por aquí y adivino a donde llegamos Esta puerta está muy mal hecha Esto me suena Si Claro Si Si Praticamente Donde está empezado Claro Espada de rey del cementerio Más uno Ya Ya tengo la La de esta mejora Más uno, eh? Ya hace más todavía Y los que Antes Los árboles estos que te he cargado de dos golpes Ahora te los cargarás de uno No ¿Qué árboles de dos golpes? Bueno, no sé A mí me parecían árboles O algo por el estilo No, ahora hay que bajar para allá abajo Ahora se puede ir con un poquito menos de cuidado Que bueno Esto es una pata de los huevos, por lo que te caigas ahí mueres Oh, que me hace hemorragia ¿Qué? Este tío te... Este tío te vende... ...estiezos Después más adelante Hay que liberar a la gente ¡Vamos! 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 No te dan ganas de hacerte el juego No te dan ganas de hacerte el juego Es que también entre los que tengo pendientes De analizar para Vic y lo que tengo por ahí ¿Cuál tienes? ¿Cuál tienes pendientes? Eh... El Titan Souls Y ya está ¿No? Sí, bueno, en principio Y el Universalis ¿No? Sí, es verdad El Universalis Espero a ver si se te olvida Pero tenías que haber dado otro El Universalis Sí... El caso es que este lo... Eso Lo que pasa es que nadie lo quería Y tú dijiste que sí Pobre la patina De todas formas no han dicho nada Así que tampoco Si no me dijera algo ¿Qué? ¿Qué? ¿Te has dejado algo? No, no me he dejado Parece que... Parece que hay algo Es que ese será un juegazo Para... Para el tío de estrategia Y de número Y ya Pero no sé A mí me resulta aburrido Y bastante... Coñata y yo O sea A mí me da un Civilization igual Pero... A... A ese juego A ese juego le falta un tutorial ¿Ah? ¿No tienes? No, no, no A mí me meten ahí No sé qué... Cómo llevar ejército Ni cómo hacer... Vamos, que hago las cosas Prácticamente de manera accidental Como cuando hice yo lo analicido en el Star Drive Qué cosa más mala de juego Por favor En el Star Drive el uno Qué cosa más mala Pero mala... Lo que es mala mala Y la armadura de todo eso de ladrón Que te dará mucha agilidad Y la armadura de todo lo afecta, ¿eh? Yo no sé No me matan Esto es un jefe ahora Este botón de área ¿Ya te lo vas a cargar o no? Fíjate ahí lo que le queda de vida ya Ya está muerto Y este bicho costaba Un huevo y parte de otro, ¿eh? Hombre, que inicialmente cuando no tira un pedazo de espadón Se revienta Sí Hombre, que esto es para la profundidad de por aquí Es muy fácil Y es que esta espada no la debería de tener todavía Aquí hay uno Es que esta espada todavía no la debería de tener Ahora por aquí Ahora por aquí Si subimos por aquí llegamos a... A llamar a la cloaca La parte de arriba de la cloaca Es muy fuerte Es muy viable Es muy importante En el sector de arriba de la paleta De una parte de arriba de la paleta Desde acá Y con la paleta de arriba de la paleta Y con la paleta de arriba de la paleta Vamos a poner en el santuario este de fuego. ¿Donde empieza el fuego? Sí, sí. ¿Te acuerdas que había una rata ahí que te dije, no, más adelante poder abrirlo? Pues eso. No, que tampoco es un atajo de la bestia. Ah, pero siempre viene bien poder moverse para todas las... No, no, tampoco es... Debe de las profundidades, aquí hay que matar al carnicero. Se empalan de ellos solos, eh. Ahora ya. Allá debajo está el carnicero, cortando jamón. Joderle que es finito. Ah, dios. Joderle que es finito, ahora has perdido. No hay nada... Ya, no? Matando jamón, ¿verdad? ¿Lo mato? Sí, me voy a matar. Bueno. Es que es muy fácil. Ahora se volverá loco. El perro se ha cargado ¿Han visto lo del perro? Gardicero es muy malo El perro en el corte ha bajado Y ahora este tío tiene truco Está aquí atrapado en el tío de los milagros La única forma de liberarlo es rompiendo esto Ah mira, hay dos personas viendo No, bueno, ¿dónde iba? Ah, bueno Ah, que jolababa Esto lleva un tal torta Joder, qué pila de gaba El otro emocionado ahí, toma fuego ¿Quieres fuego? Pues toma Para aquí no es, en todos caminos todavía ¿Cómo se han recuperado los trazos? No, es como... Y estando ahí, de este Ah, en la vera Claro No, es que como esta vez no lo han subido Es curioso que la raton ve la humanidad, eh Hombre, si tienen en cuenta a los políticos Bueno, hemos movido el chico, va bien, chico. Un punto. Debe de la cámara de las cloacas. Y supongo que esa mega rata te la cargará ahora después. Si, bueno, es que supuestamente debe de venir por aquí y aquí por el otro lado. Supuestamente. Y entonces esto, tiene una farmandad con un par de tíos que hay aquí, que joden mucho. Es que este tío te jode cuando estás matando a... Entonces hay que matarlo sí o sí. Porque ese es el campo de batalla del siguiente jefe. No me olvidé. 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 Vamos a ver esto. Para qué sirve el mugo morado ese? No. 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 no 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 es que como me de como te coja esto te mata es decir te echa maldición y la maldición es una putada de cojones porque te reduce mucho que la eches es una putada y Por aquí, si viene de forma humana, se ataca un espectro. Por aquí, si viene de forma humana, se ataca un espectro. Por aquí, si viene de forma humana, se ataca un espectro. Las ratas están empezando a ser más grandes, ¿no? Sí. Mira, está en el camino. A ver, ahí cerrado. Este es otro tío que se vende. No hay nada de mierda, pero vamos. Por aquí se va el jefe. Es muy fácil, pero prefiero ir con algo de potis. No hay nada de potis. Sí. Porque me va bastante... Sí, nada, pero si al jefe con esta espada me lo voy a apoyar en un momento. Va a haber visto y tuviste. Ahí está la rata. La mega rata. La mega rata. La mega rata. Vuelvo y... y se aguarda. ¿Y esto qué? Se me está quedando sin batería loco. Y ya está, cargándose. ¿Te lo cargas con un cable? Sí. Claro, con un cable y nada. Qué bien la vida loco. Bueno, un jefe gordo. Este sí es un jefe más gordo de los normales. Es más, me lo voy a hacer hasta el muerto porque... Aquí saldría el caballero Dursoner, ¿eh? Pero he visto, he visto que no se falta. Qué cosa más preciosa, ¿eh? ¿Sabes lo que me recuerda? Al... 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 Al de... Al de Star Wars. Al... Al... Mira, mira qué difícil. Me voy a cortar toda la cola. ¿Qué tal? No sé si ya le corto a la cola, nada. Me voy a cortar. Me vas a cortar la cola. Me voy a cortar la cola, tú. ¿ bakalım? si se pilla de gente te revienta es un mierda no es todo lo que tiene de tamaño no es otra cosa no es otra cosa me ha visto sufrir bueno, la verdad es que es más, la primera vez que lo vi dije, hostia, como me tengo que cargar esto y me tiré un ratazo para matarlo pero ya fui una rata pero bueno no creo que va siendo hora de cortar ahora porque no sé cuánto llevar el vídeo si, pero vamos esto es lo que se ha hecho dos jefes en un vídeo pues y ya el siguiente el siguiente es la acuela la que? el agua en la si se llama bueno, bueno pues ya está subido de nivel y ya para el siguiente venga señores hasta luego hola 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 hola